Música Un buenos días, un cariñoso saludo a todos nuestros amigos y hermanos que están en la isla grande de Chiloé Especialmente las comunas de Chonchi, Dalcaue, Pukeldón, Achao, Iñigüe y por supuesto usted que está en algún punto de los cinco continentes A todos y cada uno de ustedes Dios les bendice Ahora prepárese para ver y escuchar lo que Dios tiene preparado para su vida en esta mañana Música 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 Pusiste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos Música 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 De tu mi cruz Tu vida viste allí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Gracias sublimes Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Cargaste tú mi cruz Tu vida viste allí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Para mí es un privilegio esta mañana presentar a nuestro invitado para el día de hoy Él es el pastor Rafael Martínez a quien le damos la bienvenida una vez más a Puertas Abiertas Bienvenido pastor Rafael Muchas gracias Pastor Rafael Nuestro público televidente Entre ellos muchos creyentes Quieren escuchar Una voz autorizada De parte de un pastor De un obispo De alguien que Este preocupado las cosas de Dios ¿Qué es lo que está pasando en el mundo hoy día Con esta pandemia? ¿Está dentro del plan de Dios? Yo creo que sí Y que Las cosas se están viendo Quienes son Los del Señor Y quienes realmente No lo son Porque dentro de la iglesia La iglesia es tan abarrotada Tan llena Muchas iglesias estaban llenas Sobre todo aquí en los Estados Unidos De miles de personas Quiero decir algo Una vez vino un pastor a mi casa Un tiempo atrás Me dijo Rafael Tú sabes que la escritura dice Escritura que yo la conozco mucho Me dijo Tú sabes que no todo el que dice Señor Señor Entra en el reino de Dios Mateo 7.21 Que esté en los cielos Y no solamente me dijo eso Sino que Me dijo En aquel día Muchos me dirán En tu nombre Señor Echamos fuera demonio En tu nombre profetizamos En tu nombre Hicimos muchas cosas En tu nombre Fuimos a la iglesia En tu nombre Oramos por los enfermos Y todas esas cosas Pero la escritura dice Así tal cual Apartado de mí Que yo nunca os conocí Eso no quiere decir Que se le fueron al Señor Sino que Él nunca los conoció Él conoce a todos Conoce a los asesinos Conoce a los buenos Conoce a los malos Conoce a todos Pero conoce sí A los que están En comunión Con Él Y yo creo que Toda esta revolución Le decimos aquí nosotros Esta pandemia O lo que se llame Ha sucedido Para también De alguna forma Nosotros Despertar Despertar Y ver que la escritura dice Voy a leer esta escritura Dice Si puedes haber Resucitado con Cristo Dice Si es condicional Si tú has resucitado Con Cristo Supuestamente Tienes que buscar Las cosas de arriba No es algo Que el Señor Nos dice Si puedes Sino que es algo Mandatorio Él nos manda A buscar Las cosas de arriba Donde está el Señor Tenemos que buscar Al Señor Ahora más que nunca Porque viene el tiempo Muy peligroso Viene el tiempo Donde mucha gente Ha apostatado Mucha gente Se ha enfriado Se ha hablado Con muchos hermanos Aquí Aquí en Miami Y me doy cuenta Que ya no es lo mismo No es lo mismo Ese Ese fuego Que había Por Dios Esa esperanza Linda Por el Señor Y todas esas cosas Como que se han ido Diluyendo Entonces La escritura nos dice Si ustedes Si realmente Son hijos de Dios Si ustedes Son hijos de Dios Han resucitado con Cristo Tienen que buscar Las cosas de arriba Es algo mandatorio Y es un sí Condicional Si has nacido De nuevo Si has entrado Por esa puerta estrecha Porque la Biblia lo dice Estar por esa puerta estrecha Porque ancho es el camino Que conduce A la perdición Y muchos son los que entran Por ahí Hay mucha gente Que está dentro De la iglesia Mucha gente Dentro de la iglesia Piensan Que porque levantar La mano Ya son salvos No quiero enviar Un mensaje De condenación Todo contrario Sino de alentarte Sino de alentarte Para que te vuelvas Porque a mí Cuando este pastor Me habló A mí eso Un tiempo atrás A mí me hizo Me hizo reaccionar Y ver Realmente Señor Te estoy amando Estoy buscando De ti realmente Tengo puesta A mi vista Las cosas de arriba No las de la tierra Estoy más preocupado Del ministerio Estoy más preocupado De las cosas materiales Que de ti Señor Porque la vida Dice que debemos De examinarnos A nosotros mismos Si estamos en la fe Porque a veces Nos engañamos A nosotros mismos Pensamos Porque si vamos A la iglesia Porque si Adiesmamos Damos una ofrenda O cantamos O predicamos Pensamos Que eso es todo Pero si el disco Diferente Dijo el Señor Si ustedes han resucitado Con Cristo Tienen que buscar Eso debe ser Lo prioritario De ustedes Buscar las cosas De arriba Donde está Cristo O sea Tener comunión Con el Señor Diariamente Si tú perdiste La comunión Con Dios Perdiste todo Perdiste todo Porque te empieza A enfriar Ya no quieres ir A la iglesia Ya no quieres leer La Biblia Todo eso Empieza a diluirse Por eso Él nos enseña En su palabra Y lo voy a leer De aquí De la misma Biblia Dice Poner la mira O poner tu afecto O poner tu devoción Poner tu Todo lo que tú eres Poner la mira En las cosas De arriba No en las de la tierra Porque habéis muerto Y vuestra vida Está escondida Con Cristo En Dios Y mira El mensaje hermoso Que hay para este tiempo Dice Cuando Cristo Vuestra vida Se manifieste Entonces Ustedes También serán Manifestados Con Él En gloria Quiere decir Quiere decir Que cuando Cuando el Señor Aparece En las nubes Así dice la Biblia Que en un abrir El trasero de ojos Seremos transformados Cambiados Y esa es la esperanza Que nosotros tenemos Cuando Él se manifieste Nosotros también Seremos manifestados No podemos poner La vista En las cosas De esta tierra Fíjate que Nos exhorta La Biblia A esto Dice No améis el mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque el que ama Al mundo Pues se nota Inmediatamente Las personas Que aman demasiado Este mundo El que ama al mundo El amor del Padre No es tener No se pueden servir A dos señores No, no se puede Tú amas a este mundo O amas a Dios Con todo tu corazón Y buscas las cosas De arriba Donde está Cristo Y ahí está Tu esperanza Tu esperanza Mira La esperanza No está Que este planeta Se ponga mejor La esperanza No está En que vengan Mejores tiempos La esperanza Nuestra Debe estar puesta En las cosas De arriba Entonces nos dice No améis el mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque el que ama Al mundo El que ama al mundo El amor del Padre No está en él Aunque tú digas Que eres cristiano Aunque tú digas Que de boca Amas al Señor Pero la Biblia dice Que tú no puedes Servir a los señores No améis el mundo Ni las cosas Que están en el mundo Porque el que ama Al mundo El amor del Padre No está en él Porque los deseos De los ojos La vanagloria De la vida Y todas las cosas Que tiene este mundo No vienen del Padre Si no vienen del mundo Hay una escritura También que dice Vuestras costumbres Sean sin avaricia Contento Con lo que tenéis ahora Si tú no estás contento Ahora con la vida Que Dios te ha dado Sea poco Sea mucho A lo mejor No tienes tanto Pero tienes el gozo Del Señor Tienes la paz Del Señor Tienes la esperanza Gloriosa Esa esperanza viva Que un día Tú lo vas a ver Si tú tienes eso Tú te sacaste la lotería Tú lo tienes todo Entonces por eso dicen Que no debemos Sean vuestras costumbres Sin ninguna avaricia Contento Con lo que tenéis ahora Contento Porque el dijo No te dejaré Ni te desampararé Por lo tanto Podemos decir confiadamente El Señor Es mi ayudador No temeré Ni por mal La última escritura Que en este segmento Quiero decir Es que dice Gran ganancia Es la piedad Acompañada de contentamiento O sea Tenemos que estar contentos Sea con mucho Sea con poco Gran ganancia Es la piedad Acompañada de contentamiento Porque escucha esto Nada hemos traído A este mundo Me ha impresionado mucho Y sin duda Nada podemos sacar De verdad que nos ha ido bien Hemos adquirido ciertas cosas Alguna propiedad Un alto nuevo Muchas cosas Dinero en el banco Que ha ido a lo mejor bien Pero que dice la Biblia Que gran ganancia Es la piedad Acompañada de contentamiento Concentamiento Que lo que tenemos ahora Porque La misma palabra del Señor Dice En primera de Timoteo En el verso 6 dice En el verso 7 Porque nada Hemos traído A este mundo Nada Y sin duda Nada Podemos sacar Así que los que quieren Enriquecerse Así dice la Escritura En el verso 8 No, no Dice el 8 Así que teniendo sustento Y abrimos No estemos contentos Con eso Nadie quiere estar contento Con eso Entonces hay gente Que no lo pasa bien Siempre quiere algo más Quiere algo más Ese algo más Nunca te va a hacer feliz Nunca te va a llenar Porque lo que nos llena Es la presencia de Dios Es que tú tengas comunión Con el Creador Y que tú tengas esperanza Que un día Va a encontrarte Con el Señor Y dice Pero gran ganancia En la piedad Acompañar contentamiento Así que teniendo sustento Y abrigo Estemos contentos Con esto Y escucha esto Porque los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y lazo Y muchas codicias Necias Cañosas Que hunden a los hombres En destrucción y perdición El tema de este mundo Hoy en día Es hacer dinero El que hace más dinero Esa persona Que dice Yo soy prosperado Yo estoy bendecido Porque tengo mucho dinero Me ha ido bien Y sigue buscando Y sigue buscando Para ser más bendecido Pero estás totalmente equivocado Así como yo estuve También equivocado Por eso el pastor Que me dijo Rafael Rafael Recuerda lo que dice el Señor Que no todo el que me dice Señor, Señor Estará en el reino de Dios Sino el que hace La voluntad de mi padre Amén Pastor Rafael Vamos a invitar A nuestro público Televidente A escuchar una canción Y luego seguimos conversando En este tema Interesante Y contemporáneo Hoy Una nueva oportunidad El ayer es pasado Y mañana es futuro Y todo lo que tengo hoy Es un día más Para conocerte un poco más Para andar de tu lado Agarrado a tu mano Sin miedo a este mundo Y viviré Y viviré Cada día Como si fuera El último Disfrutaré Cada día Como el primero Te entregaré Todo lo que soy Cada mañana De expresar el sol En mi ventana Voy a buscarte Y trate En tu cacho Recostarme Mirarte Abrazarte Mi vida Regalarte Y cada día Empezar De nuevo Voy a seguirte Y amarte Vivir para adorarte En tu cruz Renovarme Y seguirte Sin cansarme Y cada día Empezar De nuevo Hoy Nuestra historia Debe continuar Es aunque pasan los años Tu amor está intacto Y todo lo que quiero yo Es contigo estar Y haces falta para respirar Porque es por tu sangre Que puedo levantarme Y darte las gracias Y viviré Cada día Como si fuera El último Disfrutaré Cada día Como el primero Te entregaré Todo lo que soy Cada mañana Cuando salga el sol En mi ventana Voy a buscarte Encontrarte En tu pecho Recostarme Mirarte Abrazarte Mi vida Regalarte Cada día Empezar De nuevo Voy a seguirte Y amarte Vivir para adorarte En tu cruz Renovarme Seguirte Sin cansarme Cada día Empezar De nuevo Aprete Aprete el botón Hizo un reset A mi vida Me paré Otra vez En la línea De salida Que esta vez Correré Con firmes Y con cuidado Para no tropezarme Como hice En el pasado Voy seguro Con una nueva esperanza Contigo al lado Camino con confianza Tengo tu mano Tú has vuelto A levantarme Hoy me hallarro Con fuerza Pues no quiero Despegarme Aquí voy a quedarme Dice Y viviré Cada día Como si fuera El último Disfrutaré Cada día Como el primero Te entregaré Todo lo que soy Cada mañana Cuando sale El sol En mi ventana Voy a buscarte Encontrarte En despacho Recostarme Mirarte Abrazarte Mi vida Regalarte Y cada día Empezar De nuevo Voy a seguirte Y amarte Vivir Para adorarte En tu luz Renovarme Seguirte Sin casarme Cada día Empezar De nuevo Voy a buscarte Encontrarte En despacho Recostarme Mirarte Abrazarte Mi vida Regalarte Cada día Empezar De nuevo Voy a seguirte Y amarte Vivir Para adorarte En tu luz Renovarme Seguirte Sin casarme Y cada día Empezar De nuevo Levántate No te compliques No dejes que el pasado Te descalifique Permite Que su sangre Te justifique Como dice lo Kiko Así es Funky Cada día es un regalo Que Dios nos da Y cada uno de ellos Hay que mirar al cielo Y empezar de nuevo Después de esa hermosa canción Seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy El pastor Rafael Martínez Y Rafael, pastor Rafael Le pregunto ¿Cuál es su sentido espiritual Respecto del tiempo que estamos viviendo ahora en medio de esta pandemia? Bueno, yo decía Y he comentado con varios hermanos De que esto nos movió a algunas personas A buscar al Señor de todo nuestro corazón Y darnos cuenta que los juicios de Dios se acercan a la tierra Van a venir muchos juicios No hemos visto nada todavía No hemos visto nada Porque antes que venga El arrebatamiento Antes que venga el anticristo Antes que Venga los juicios de Dios El día terrible del Señor Primeramente el Señor va a sacar a un pueblo Lo va a libertar Va a venir el rasco de la iglesia Y va a sacar a un pueblo Yo creo que esto que ha sucedido en este último tiempo Es un aviso Es solamente un aviso Que Dios está dando a su pueblo Para que nosotros nos preparemos Para ese gran día En que Yo Cada vez que me pongo aquí en mi apartamento Aquí en el ¿Cómo se llama? En el balcón A mirar Y digo Dios mío Un día de eso va a sonar esa trompeta Y los muertos de Cristo resucitarán primero Y luego nosotros Los que hubiéramos quedado Seremos transformados En un abril y cerrar de ojos Quiere decir que va a ser así Así va a ser El día cuando el Señor nos venga a buscar Y yo creo que lo que Para nuestro público televidente Pastor Rafael En Primera de Corintios 15 52 Respecto a lo que dice usted Que serán un abrir y cerrar de ojos Seremos transformados Según los oftalmólogos Ese abrir y cerrar de ojos Es once milésimas de segundos O sea No va a haber tiempo para nada Va a ser muy tarde para muchas personas Así que Yo creo que ahora Dios Nos ha preparado Nos está preparando Y está mostrando que En el mundo hay muchas No solamente pandemias Sino el mal Como se ha aumentado La Biblia dice que La maldad se ha aumentado Y muchos también Han apostatado de la fe Se han alejado Y por eso este pequeño mensaje Diciéndole que no amemos el mundo Ni las cosas que están en este mundo Sino que nos preparemos Para la venida del Señor Porque el Señor viene Esto no es broma Un día aquí Va a quedar el lloro Y crujir de dientes Yo hablo con mis hijos Yo hablo con las personas Que tengo oportunidad De hablar con ellos Y les hablo de este tema Y las personas Quedan muy impresionadas Porque algo va a suceder En la tierra Dice Algo va a suceder En la tierra Claro El evento El evento más grande De la historia Es cuando Cristo El Señor Venga a buscar A su iglesia Y por eso vemos Todo lo que estamos viendo Hoy en día Eso Amén Amén Pastor Rafael Para nuestro público Televidente La recomendación es que lean Primera de Reyes Versículos 11 y 12 19 Capítulo 19 Versículos 11 y 12 Porque ahí encontramos Un encuentro personal De Elías con Dios Elías estaba En un proceso De arrancar De todas las persecuciones Y las amenazas Que estaba recibiendo Pero Dios le dijo Que saliera de ese escondite Y se presentara Delante de él Y entonces Se pasó un viento recio Dice Dios no estaba en el viento Quebraba las peñas Derribaba los montes Y no estaba ahí Después vino un terremoto Tremendo Y Dios no estaba En el terremoto Después vino un fuego Muy grande Y Dios no estaba En el fuego Pero después De esos tres eventos Terribles Dolorosos Fuertes Estaban un silbo Apacible Entonces Dios ha permitido En su voluntad Permisiva Que nosotros Ahora nos quedemos Tranquilos Quietos Para poder Esperar El regreso De Jesús Tranquilamente Leyendo Su palabra Orando Buscando Su rostro De cerca Amén Ese es el tema Para hoy en día Que busquemos Al Señor Y por eso La escritura La vuelvo a repetir Dice Si habéis resucitado Con Cristo Buscad las cosas De arriba Donde está Cristo Sentado Sentado De esta De Dios Y que pongamos Nuestra vista En el Señor No en las cosas De esta tierra Porque habemos muerto Hemos muerto Hemos muerto Con Cristo Hemos sido resucitados Con el Señor Y lo que esperamos El retorno Del Señor Esa es nuestra esperanza Si nosotros tenemos Otra esperanza Si nosotros tenemos Otro anhelo Tenemos que volvernos Al Señor Porque el Señor Vendrá a los que aman Su venida El Señor Vendrá A aquellos Que aman Al Señor Que lo están buscando Es normal Es normal Para cada uno De nosotros Los creyentes Verdaderos creyentes Pues recuerda algo Muy importante Lo que te voy a decir ahora Dice la Biblia Ancha es la puerta Que conduce A la perdición Y angosto Es el camino Que lleva A la vida Y pocos son los que La encuentran O sea que son muchos Y son poquitos Son muchos Los que entran Por un camino Donde dicen Que todo está bien Y que hay que seguir En la pachanga Que hay que seguir Total Ya somos cristianos Pero aquí dice la escritura Angosto es el camino Que lleva A la vida Y pocos Son los que la hallan Así que este es el momento No de jugar A la iglesia Ni de Ni de tomarlo Tan a la ligera Si no es un momento De ponernos muy serios Y buscar a Dios Como dice la escritura Si habéis muerto Con Cristo Buscar las cosas de arriba ¿Qué buscamos arriba? A Dios A su palabra A consagrarnos Apartarnos del mal Los pensamientos malos Que a veces tenemos Todos nosotros Aunque seas pastor Los pensamientos malos Que vienen a veces Perverso Tenemos que resistirlos Sacarlos Para vivir una vida recta Honesta ante Dios Por supuesto No es por obra No es por obra Para que seamos salvos Sino que es por la gracia De Dios Que somos salvos Pero la gracia También nos enseña Que vivamos Una vida Piadosa Y santa Y es lo que no Hoy en día No se escucha mucho Ese predicamento Pastor Rafael En la iglesia El señor El señor Siempre estuvo Diciendo cosas Importantes Toda la palabra Es importante Pero cuando él Habló Y dijo Que como un lazo Vendría Sobre todos Los habitantes Sobre la faz De la tierra Y no nos imaginábamos Que iba a venir De esta manera Dios en su voluntad Permisiva En la época Contemporánea Cristo Eran pescadores Campesinos Agricultores Y tenía que hablarles En su lenguaje Por eso Le dijo a Pedro Y a Andrés Vengan Porque ahora Los voy a hacer Pescadores de hombres Ellos sabían Muy bien Lo que era la pesca Y entonces Cuando dice Que como un lazo Vendrá sobre todos Vino como un lazo Y los campesinos Saben Que cuando un lazo Cae sobre el animal No se lo puede sacar Hasta que cumpla El propósito Con que fue Laseado Entonces Puede ser Para la parrilla Para marcarlo Para esquilarlo Para Eh Vacunarlo Para ensillarlo Para cualquier cosa Entonces Nosotros estamos Laseados Ahora también Y el propósito Es que el Señor Viene a buscar A su iglesia A usted Y a mí Y a nuestros amigos Televidentes Que están En sintonía Con nosotros Y que aman De corazón Al Señor Amén Amén Pastor Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Vamos a invitar A nuestro público Televidente A escuchar una canción Y luego La reflexión De la palabra Ahora No buscaste Sabios Ni a ricos No buscaste Grandes Y fuertes No buscaste A mí Tan solo A mí No buscas Promesas Ni letras No buscas Canciones De amor No buscaste El latido De mi corazón Buscaste En el secreto De mi habitación Rompiste En el silencio Cuando escuché Tu voz Es que aún No entiendo Que viste Mi Señor Tan solo Sé que buscas Mi débil Corazón Dios Te puedo ver En el Inferno Cuyo Te haré Siempre Tan fiel Por eso Entregó Todo Mi ser Todo Mi ser Todo Mi ser No buscaste A sabios Ni a ricos No buscaste A grandes Y fuertes Me buscaste A mí Tan solo A mí No buscaste Promesas Ni letras No buscaste Canciones De amor Buscaste El latido De mi corazón Buscaste En el secreto De mi habitación Rompiste En el silencio Cuando escuché Tu voz Es que aún Entiendo Que viste Mi Señor Tan solo Sé que buscas Mi débil Corazón Corazón Dios Te puedo ver En el invierno Yo te agradezco Yo te agradezco Tú Siempre tan fiel Por eso Enredo Todo mi ser Todo mi ser Te doy mi entera adoración Mi vida Enredo a ti Señor Rindo mi vida Y mi canción Siempre tuyo Siempre tuyo Oh mi Dios Me inclino hoy Ante tus pies Me postro hoy Ante mi rey Dios Yo te puedo ver En el invierno Yo te agradezco Tú Siempre tan fiel Por eso Te entrego Todo mi ser Te entrego Todo mi ser Yo te me entrego En el desierto Yo te conocí O te huí Fue un sueño, encontraste a mí Tú me elegiste antes que te eligieras Tu gracia me encontró y transformó mi desierto Yo soy tuyo y amo escuchar tu voz Como el sonido de muchas aguas, tu voz Yo soy tuyo, tú eres mío Yo soy tuyo, tú eres mío Yo soy tuyo, yo soy tuyo Y me compraste con tu sangre preciosa Esa sangre que me hace tu hijo Me hace tu santo Hoy me puedo acercar a ti La lluvia ya cesó El invierno ya pasó El tiempo de cantar llegó Tu primavera llegó Tu primavera llegó Tu primavera llegó Tu transformas mi desierto En ríos, 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 ríos de amor Es el tiempo de la canción Es el tiempo de tu canción La canción de tu corazón Escuchará en las naciones Tu canción Y hemos llegado al momento de escuchar La palabra de Dios Para esta mañana está en el Evangelio de Mateo Capítulo 10 Versos 16 al 25 Dice así la palabra de Dios He aquí yo os envío como abejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes Y sencillos como palomas Y guardaos de los hombres Porque os entregarán a los concilios Y en sus sinagogas os azotarán Y aún ante gobernadores y reyes Seréis llevados por causa de mí Para testimonio de ellos y a los gentiles Más cuando os entreguen No os preocupéis Por cómo o qué hablaréis Porque en aquella hora Os será dado lo que debéis hablar Porque no sois vosotros los que habláis Sino el espíritu de vuestro Padre Habla en vosotros El hermano entregará a la muerte al hermano Y el padre al hijo Y los hijos se levantarán contra los padres Y los harán morir Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo Cuando os persigan en esta ciudad Huid a la otra Porque de cierto os digo Que no acabaréis de recorrer Todas las ciudades de Israel Antes que venga el hijo del hombre Y el discípulo no es más que su maestro Ni el siervo más que su señor Bástale al discípulo Ser como su maestro Y al siervo como su señor Si al padre de familia llamaron Belzebú ¿Cuánto más a los de su casa? Aquí Jesús está preparando a sus discípulos Para las persecuciones venideras Es lo mismo que si nos estuviera hablando a nosotros hoy día Porque estamos viviendo un tiempo de muchas restricciones De mucha incomodidad Como nunca en la historia Y saben hermanos Aquí dice Guardaos de los hombres Porque os entregarán a los concilios Y en sus sinagogas os azotarán A muchos ya han sido unos muertos Por recapitación Otros por balazos Otros a golpes Otros por lapidación Por causa de la fe en Cristo Jesús Y los mismos discípulos Ellos fueron todos martirizados Unos murieron aserrados Otros murieron crucificados Otros decapitados Y otros partidos por la mitad O sea Amarraban sus pies A dos caballos Y partían en direcciones opuestas Y por supuesto La presión Y el golpe Que ellos recibían Era partirlos por la mitad Y así murieron martirizados Y así murieron martirizados Por lo tanto Nosotros estamos recién comenzando En un periodo de dificultades Y les he dicho una y otra vez Prepárense Amigo y amiga Especialmente usted Y también hermano y hermana Que muchos están pensando En volver a las reuniones presenciales Olvídese de eso Porque hay un protocolo Y tienen que tener un pase de movilidad Para poder acceder a ese protocolo Y serían cada seis metros O cada cuatro metros de distancia Entre uno y otro Por lo tanto Va a ser un templo Muy raleadito Muy efímero Muy escuálido Pero quiero decirles De que nosotros tenemos que permanecer Quietos, tranquilos Así como cuando se presentó Dios ante Elías Después de haber dado muerte A los cuatrocientos cincuenta profetas De Baal Y a los cuatrocientos de Jezabel En total eran ochocientos cincuenta profetas Y Dios los O sea, Elías Los mató Como a un solo hombre En el valle de Sisón Y por supuesto Le llevaron la noticia A Jezabel De lo que había hecho Elías Y ella En una expresión iracunda Dijo Así como lo hizo Con los profetas Lo volveré a hacer con él Mañana Antes de esta hora Y por lo tanto Cuando supo eso Elías Arrancó Y anduvo Veintitrés kilómetros Por el desierto Arrancando de Jezabel Hasta que llegó A una cueva Y ahí se escondió Y en la cueva Dios le alimentó Con un cuervo Oiga Entonces Si alimentó A Elías Con un cuervo Que le llevaba Carne Y agua Para que él pudiera Sostenerse En medio De ese Trance Que estaba viviendo Entonces También lo puede hacer Con usted Hoy día Porque Dios Es el mismo Ayer Hoy Y por los siglos Él no cambia Somos nosotros Los que cambiamos Y cuando llega Elías Allá A A los pies Del monte Ored Donde Moisés Recibió Los diez Mandamientos Ahí abajo De La subida La escalinata Que hay 714 escalones Para llegar Al lugar Donde Moisés Recibió Los diez Mandamientos Y Ahí abajo Está La casa Que se construyó Elías Arrancando Como A 800 Kilómetros De distancia De donde Estaba Escondido En Israel Y claro Ahí Dios se manifestó De una manera Asombrosa Si usted quiere Lo puede ver Ahí en el capítulo 19 Verso 12 13 Y también puede ver El verso 11 Del capítulo 19 De primera De reyes Ahí Encuentra El momento En que Dios Aparece En un viento Recio Que quebraba Las peñas Y los montes Todavía Están como Mudo testigo De lo que Dios Hizo En esa oportunidad Y luego Vino Un gran Terremoto Pero Dios No estaba En el viento Tampoco Estaba En el terremoto Y luego Vino Un fuego Terrible Quemaba Todo Lo que Estaba Alrededor Y Dios No estaba En el fuego Tampoco Y dice La palabra Que luego Vino Un silbo Apacible Un silbo Tranquilo Suave Y Dios Estaba Ahí Y le dice A Elías ¿Qué estás Haciendo Ahí Elías Sal De ese Lugar Y Sigue Caminando Porque todavía Tienes Mucho Que andar Amigo Y amiga Estamos Viviendo Tiempos Finales De eso No existe Ni una Duda Estamos Viviendo Tiempos Finales Y Dios En su Amor Y en su Misericordia Ha permitido Este tiempo Para que usted Y yo Nos preparemos Quieta Y tranquilamente Para escuchar La voz De Dios Lo que Nos está Diciendo En el capítulo 3 de Apocalipsis Verso 20 Dice Jesús Aquí yo Estoy a la Puerta Y Llamo Si alguno Oye mi Voz Y abre La puerta Se refiere A su Corazón Yo Entraré A él Y cenaré Con él Y él Conmigo Eso Se refiere A todos Quienes Hemos Recibido A Cristo Como Señor Y Salvador Personal Ni uno De nosotros Puede Decir No Yo todos Los días Estoy a cuentas Con Dios Porque todos Fallamos De una O de otra Manera Y él Permanentemente Está buscando La forma Como Hablar Con nosotros De manera Que Nosotros Estamos Preocupados De ir Al mall De salir Apurado Al trabajo De demorarnos Un poquito Más En la Ducha De De calentar La ropa En invierno Etcétera Etcétera Hay muchas Cosas Que nos Distraen Pero Para Dios Le entregamos Muy poco Tiempo Por lo Tanto Ahora Es el Tiempo En que Usted Puede Escuchar La voz De Dios Y Recibir En su Corazón En su Vida Lo que Dios Espera De usted Recuerde Algo Importante La Salvación Es Personal Nosotros Solamente Le damos Las directrices De lo que Tiene que Hacer Y lo que No Tiene que Hacer Pero La decisión Es Suya Si Porque Recuerde Una vez Más Se lo Repito La Decisión Es Personal Por lo Tanto Ahí Donde Está En Esta Mañana En La Intimidad De Su Hogar Especialmente Usted Amigo Y Amiga Le Re 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 Abra La Puerta De su Corazón Y Reciba A Jesucristo Como Su Señor Y Su Salvador Personal Desde Este Día Y Para Siempre Y Mire Otra Cosa Importante Si no nos conocemos en esta tierra, nos vamos a conocer en el reino de los cielos. Y usted va a recordar el momento en que se le sugirió que usted recibiera a Jesucristo como su Señor y su Salvador personal. Porque esta es la decisión más importante en la vida. Recibir o no a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Pero tiene que tener presente que cualquiera que sea su decisión va a tener su consecuencia. Si usted recibe a Cristo como su Señor y Salvador personal, bueno, mañana cuando Jesús aparezca en las nubes, usted y yo y todos los creyentes seremos de la partida como el Señor lo ha prometido para todos sus hijos. Así que cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. De corazón, sabiendo lo que sus labios están pronunciando. Señor, le doy muchas gracias porque esta mañana usted ha permitido que escuche esta palabra, este mensaje de salvación para mi vida. Y le ruego, Padre Celestial, que perdone todos y cada uno de mis pecados. Y ahora le ruego, Padre Celestial, que me reciba como su hijo o su hija. Que inscriba mi nombre en el libro de la vida. Y ahora yo, Señor, abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal desde este día y para siempre. En su nombre oro, Padre Celestial. Amén y Amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y cuando Jesús venga, usted como yo, seremos arrebatados para vivir por la eternidad junto a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si Él no ha regresado todavía y nos permite seguir viviendo en esta parte de su creación, pues nos volveremos a encontrar aquí en Televisión Nacional de Chile el próximo sábado a esta misma hora. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Sí, buenas. Sí, buenas. Sé que usted no se va a acordar de mí. Yo sí me acuerdo de usted. Ya ha pasado mucho tiempo, pero solamente quiero que reciba esto de parte de Dios. Y, bueno, pase buenas tardes. Eh, espere su momento. Yo tengo seis años orándole a Dios por una bendición económica. Y hoy, que Él me bendice a través de usted, usted no puede irse así por así. Dígame quién es usted. ¿Usted quiere saber quién soy yo? Ok. Fue un 5 de diciembre. Sí, recuerdo aquel día. Toqué la puerta, usted abrió. Yo pregunté por Lucía. Dijo que no la conocía. Yo de eso estaba claro lo que quería ubicar. Pa' llévame algo que fuera caro como toladrón. Un vaso de agua pedí. Mientras lo traían, me metí. No vi nada, me devolví. Solo vi en el estante una televisión pequeña. Mi conciencia dijo no. Mi mente dijo la empeñan. Pero no, eso no llenó mis expectativas. Como diez casas visité. Cosas más provocativas. Esta noche tengo trabajo. Me siento en la esquina después de andar pa' arriba y pa' abajo. Pedí un litro de romo fiao. Me di pa' el diollo confiao. Enfogonado haciendo mueca con un mierdo enganchado. Y la mente envenena pensando siento disparate y entregado. A roba, a matao, a que me mate. ¿Qué es lo que? No, 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 espérate. Soy yo, hijo. Oh, pastor, escúrseme. Mira, tengo varios días invitándote para la iglesia. Y veo que no vas. Sí. Y sé que Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Amén, pastor. Lo que pasa es que usted sabe que la vida está muy dura. Y yo tengo que hacer lo que sea por mantener esa familia. A ver, pero yo le prometo que mañana sin falta voy. Te espero. Dios te bendiga. Con 14 de mono encima, pensima, voy con la agenda. Trae algo que al otro día se puede empeñar. Se venda arrebatado. Ando sudando con lo que me metí. Mis hijos tienen que comer. Todo lo hago pa' sobrevivir. Mi primer intento fue por los bandos con gome y fue fallido. Por favor, un rubáiler me come la otra casa. Estaba demasiado. Recuerda, no pude entrar ni por atrás. Esa vaina parecía alcatraz. Calla arriba y calla abajo. No he parado, desesperado. Un fogonao con el humo pamao. Wow, son las cinco. No aprendí un cigarro y agarro el encendedor. Y de repente a mi mente, sí, el televisivo es la gran cosa. Pero como decía mi hermanao, pato perdido y vuelvo ganado. Voy allá y he romangao. Y como estaba cerca, le di pa' allá, volé a la cerca. Y estando cerca de la ventana, escuché. Y creemos, Señor, que tú estás escuchando nuestro clamor por el milagro. Y sabemos, Señor, que tú nos vas a conceder el milagro financiero que estamos pidiendo. Estamos clamando. Estamos creyendo que hecho está, Espíritu Santo. Oh, gracias, Señor, porque tú lo has hecho. Gracias porque estamos confiados que esto es... Aquí se aborta la misión. Esta gente está en oración. Yo atraí dinero y alguien pide a John. Tocé de unción. Me arrecoldó a mi madre que prometí antes de morir. Que a Dios le iba a servir. Que dejaría la vida vil. Me quería ir, pero las manos despegar no podía. El fuego que vi ahí salía era fuerte. Me estremecía. Quería llorar y no sabía por qué razón. Sentía cómo se partía en pedazos mi corazón. De la pistola y el puñal. Ellos pedían una señal. Caí postrado frente a un poder sobrenatural. Sentí que alguien me abrazó y me dijo, yo te traje aquí. No necesitas robarme, necesitas a mí. Me levanté dos horas después de haber caído como muerto. Sintiéndome un hombre nuevo. Al parecer no me sintieron ni oyeron lo que pasaba. Corrí donde el pastor que siempre me predicaba. Oró por mí, me abrazó y me dijo, cuenta conmigo. Y mi trabajo es robar las almas al enemigo. Así es. Hoy mi trabajo es robar las almas al enemigo. Porque Dios me ha levantado con poder y gloria y ando el mundo entero predicando y textificando de sus grandezas. Y vengo a decirle que el milagro no se recibe cuando se recibe, sino cuando se cree. Así que pase buenos días. Pero espere, si alguien me pregunta quién es usted, ¿qué le digo? Dígale que por aquí pasó un ladrón. No necesitas robarme, necesitas a mí. Me levanté dos horas después de haber caído como muerto.